Hola, soy Lava Smati, de nuevo con vosotros. Hoy, por fin, Daniel Buren. Mirad, me ha salido tanto, 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 he rido tanto, tanto, tanto que os voy a hablar de una obra de él y puede que en días posteriores, porque seguramente mañana haré Frangelico, que ya toca, tengo que hablar también de lo importante, porque estoy con mis primitivos, que seguramente volveré a algunos, 200, 300, que me encanta. Entonces, Daniel Buren, hay ciertas cosas que no puedo explicarlas porque no he explicado otras cosas, en vista a lo cual es muy posible que un día hable de mañana, el de 80, el de 80, el pasado hable de la escultura hoy, de arquitectura, por ejemplo, en Alemania, después de la reconstrucción, etc., de diferentes movimientos arquitectónicos, porque eso forma parte del arte del siglo XX, XXI, como he dicho. Y al día siguiente os hablo de nuevo sobre Daniel Buren, porque para mí casi resulta más un teórico que un artista. Bueno, es artista también, lo que pasa es que me atraganto. Mirad, yo, Daniel Buren, voy a empezar por el principio. Daniel Buren, cuando era estudiante de Bellas Artes, pues de pronto me encuentro con un señor que hace una exposición y marca una línea. Y dije yo, guau, guau, ¿de dónde? ¿De una línea? ¿Por el suelo? Y dije yo, guau, qué tío. Y después, bueno, claro, este señor, todo esto que ha hecho, es un conceptual en esta época. Lo que pasa es que este señor lleva, posiblemente, pues, 50 o 60 años trabajando. No lo he calculado porque es del año 38, ahora tiene 80 y algo. Y, bueno, no ha parado de trabajar desde que era jovencito. Él estudió Bellas Artes en Francia, pero no... Entonces, os voy a contar, como si dijéramos, la obra que a mí me sorprendió cuando era estudiante, porque yo he sido estudiante en el año 2000, 2001, 2006. O sea, no creáis que he sido estudiante hace 100 años. Pero, de vez en cuando, estaba en la biblioteca y descubría autores con obras que me sorprendían. Y esta fue una de ellas. Lo que pasa es que, desde que este señor hace esta obra, que es del año 67, 68, por ahí, 66, 67, me parece, hasta ahora ha llovido mucho y ha hecho mucho tipo de obras. De hecho, ahora mismo trabaja mucho con la luz, ha hecho muchísimas intervenciones en puentes, en paisajes, y ahora mismo la obra que va a hacer, porque me he leído yo que sé cuantísimo artículo, llevo varios días leyendo cosas de él, ahora va a ser una exposición que dice que está muy ilusionado, que es una intervención en el territorio, en una islita, la más pequeña que hay en Italia, que no sé cómo se llama, porque dice que en esa islita había... Aquí está la escuela porque no hay ni niños. Había... De pescadores, ahí perdían mitad del mar. Había otra islita todavía más pequeña enfrente, que tenía una cárcel donde vivió el que, digamos, inventó la Unión Europea, el concepto de la Unión Europea, mientras que estuvo preso. Entonces, como le van a hacer un homenaje, pues entonces lo han cogido a él para hacer ese homenaje, y entonces en la islita que está enfrente, porque esta islita, que era una cárcel, dependía todo el aprovisionamiento, etc., y la gente del pueblo trabajaba allí, por decirlo, una especie de alcatraz o algo así, una isla, y no podía oír porque si te tiraba al mar, ahí te ahogaba. Y entonces él dijo que no podía coger ese proyecto, lo cuenta, porque él hubiera cogido y hubiera pintado, porque el pueblo se mantiene muy bien, de la islita que aprovisiona a lo otro, aprovisionaba, porque ya no existe, porque eran presos políticos prácticamente lo que había allí, no eran delincuentes, eran presos políticos, que para el Estado eran delincuentes, pero bueno. Entonces, él dice que la intervención que hubiera hecho, que no podía hacerla, porque les dijo a los que la habían elegido, porque hubiera cogido todos los colores de las casas de los pescadores. Ya sabéis que las casas de los pescadores, en Italia, en España también, en mi tierra también, han utilizado siempre los pigmentos naturales, los ocres que hay, la arcilla, el azul, el azulete, ese que es tan bonito, que también está hoy en Marruecos, un poquito más claro, ¿no? Y entonces cada casa se pintaba, coquetamente, que eran casas modestas, se pintaban de colores muy vivos, ¿no? Y entonces, para que cuando pasaran los barcos, vieran sus casas, hoy en algunos sitios de Italia todavía se mantiene, y creo que en algunos sitios de Andalucía también. Y eran unas casas con unos colores muy llamativos, que eran, ya os digo, pigmentos naturales del alrededor. Y entonces le dice que la intervención que le hubiera gustado hacer en esa isla sería de todos los colores que tienen esas casas de esa isla, que no quedan ya nada más que gente mayor. Y entonces decidió no hacerlo. Y al tiempo, recibió una carta con todos los habitantes de la isla que le decían que, por favor, hiciera pieza, porque ellos le iban a estar encantados. O sea, una cosa, a mí me emocionó oírlo, me emociona simplemente recordarlo. Digo, bueno, como un pueblo de pobre gente, están diciendo, es un artista que, sobre todo puntero, es un artista que está en lo más alto de reconocimiento, como es Daniel Buren, que, por favor, que coja los colores que necesite, que coja lo que quiera. En fin, ¿ves que me emociono? Porque digo, uff, todavía existe la sensibilidad, y me ven la gente pobre. En fin, empezamos con la gente. Ya veis, me salta la lágrima y todo, porque me parece excepcional que todavía sigue existiendo esa pobre gente escribiéndole diciendo que cogiera todos los colores que quisiera, que todo el pueblo quería que hiciera eso. En fin, ese homenaje. Y lo va a hacer. Él dice que le parece la obra más bonita que va a hacer en su vida. Me emociona y todo. En fin, nace 1938. Os voy a hablar de... En español se llaman... Él le llama actions. Mirad, se me ha soltado la lágrima y todo. En español se llaman action. Pero, oye, en inglés se llaman action. Él la llama así, cuando la titula es jovencito, el año 67. Hay ocho actions. Y, entonces, este señor es un poco irreductible. Tiene un pico de oro. Yo lo veo casi un teórico. Empieza realmente como un conceptual. Él detesta los historiadores del arte. Él arremete contra el establishment del arte en general. Él... Ya se me ha ido. Cuando quieren remitirlo, definirlo, porque dice que hay como una narración muy reduccionista con los artistas, ¿no? De decir, nace no sé dónde, muere no sé qué... Bueno, yo lo tengo que hacer con los del siglo... Los dos ochentos, porque no se sabe. Tres cuartas partes de su obra están perdidas. Yo solamente puedo, difícilmente, conseguir una obra y narrar su vida. Pero, en el caso de él, él dice que combate esa narración fácil, articulada, previsible y reduccionista. Porque, además, él... Yo, francamente, esta obra que os voy a contar hoy es absolutamente conceptual. Lo que pasa es que él ha estado trabajando 50 o 60 años, no sé, una barbaridad de tiempo. Tendría que calcularlo. Lleva trabajando toda una vida y ha hecho de todo. Entonces, mirad, hay muchas obras suyas en este momento que no me gustan. Pero hay otra que me encanta con esta cosa, que me emociona de todo. Él arremete muchísimo porque estamos en el conceptual. Lo que está diciendo el conceptual... Ya sabéis que el conceptual emerge un poco al principio del siglo con Duchamp. De hecho, a él le acusan de esta action, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, action. Le pone el nombre en inglés. De que él imita el ready-made de Duchamp. Y uno de los cuatro son como un grupo que se junta espontáneo, que está durante un año, año y pico. Y este grupo, no sé lo que iba a decir, he perdido el norte con la emoción. Bueno, lo tachan de conceptual. Pero es que resulta que después de ser conceptual, porque ya sabéis que Duchamp lo que hace es que coge un urinario a principios del siglo, casi a la vez que lo hace, no sé si en el 14, en el 16, a la vez que eso sigue, hace lo de signo lingüístico significante, significado. Ya sabéis que el signo se basa en la arbitrariedad y la honra aquí, palabra de filóloga. Bueno, pues cuando este señor Duchamp coge un urinario de la calle y lo pasa, atraviesa la puerta del museo y pasa a ser una obra de arte, emerge el conceptual, emerge la idea. Lo que pasa es que él dice que él no lo pueden tachar de conceptual, aunque durante una época lo haya sido, porque el conceptual tiende a la desmaterialización del objeto artístico, tiende a cargarse el objeto artístico, tiende a desintegrarlo, a que no exista nada. Y os voy a decir una cosa, a mí, este señor, además, él dice de Duchamp que lejos de constreñir el objeto artístico, lo que hizo fue, o sea, él dice, Duchamp pensaba que el objeto de arte era, que el arte tenía algo de farsa, y de alguna forma, viendo cómo simplemente cruzando una puerta cambian las categorías, categorías que hemos creado artificialmente, porque él dice que el arte es una válvula de escape del sistema, pero que no deja de ser sistema, por decirlo de alguna forma. Y él, como buen conceptual, lo que pasa es que la pieza está en contra de cualquier pieza, de cualquier individuo, siempre acaba en un circuito mercantil y en algún despacho de alguien rico, o sea, eso se revela en los conceptuales, porque dice que todo el mundo ve el museo como la culminación de, como algo que te prestigia, ¿no? Cuando tú dices, he estado en el Museo del Prado, por cierto, no lo conozco, y estoy hecho bellas artes, pero siempre, por casualidad, porque un día pilla cola, otro día está cerrado, nos prestigia, ¿no? La capacidad de publicitar que tiene el arte a los individuos, y entonces, este señor lo que dice es que hay permisividad en esa idea que viene del siglo XIX, que además son cuadros que se cuelgan a la altura del ojo, dice, antes los cuadros se cubría toda una pared, dice, ahora hasta los aficionados domingueros buscan el cuadro, lo ponen a la altura del ojo, entonces, él arremete contra este sistema, esta farsa, por decirlo de alguna forma, entonces hace, os voy a hablar, está al principio de su carrera, os voy a hablar si me da tiempo, porque estoy enrollándome tanto, al principio de su carrera hace lo que llama action, hace ocho action, entonces, como ha hecho tantas cosas a lo largo de su vida, tocando diferentes palos, por decirlo de alguna forma, sobre todo las culturas, instalaciones, acciones, intervenciones en el territorio, como lo que va a hacer la islita esta pequeña, él dice que ha confeccionado un índice, y él cuando da su vida, dice, nace en 1938, la localidad francesa de Boulogne, Betancourt, y en la actualidad vive y trabaja en situ, dice, porque no quiero caer en esa narración contaminante de hizo no sé qué y después no sé cuánto y sobre amadura, porque dice, eso es una mentira, es una farsa, o sea, los artistas no pueden ser reducidos a una narración reduccionista, por decirlo de alguna forma, dice, y más los historiadores del arte, que saben los historiadores del arte si nunca se han manchado a mano, pero bueno, no ofendéis conmigo, historiadores del arte, en fin, voy a contaros la action, y las ocho action, entonces, son cuatro amigos que tienen una misma sensibilidad común en un momento dado, en la segunda mitad de los 60, y que hacen como gamberradas, y estas gamberradas pasan a la historia de alguna manera, y solo deciros que este señor, para mí, en el hecho de que lleve 50 o 60 años trabajando, ya me lo hace grande, porque pasa como Barceló, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero estar tanto tiempo arriba supone trabajo, supone desdoblarse, ha hecho hasta pañuelos para Hermes, estoy viendo exposiciones suyas actuales, donde en una de ellas cubre, no me parece demasiado original, muy bonita, cubre la piel de un museo, la cubre con vidrios de colores, no son vidrieras, son como si fueran un dinosaurio con escamas de colores, y después hay otra que hace con buitones, no sé si lo hace en Italia, que hace como si fuera una vela, en el museo le hace como una vela de un barco, que son cristaleras gigantes con los colores básicos, entonces, según la orientación del sol, cuando se juntan diferentes colores, de pronto el museo, la pieza es la sombra que te da, entonces, lo que hacen es mezclarse los colores básicos, ya sabía, azul, cian, amarillo, cambio y rojo, magenta, y entonces las sombras que proyectan son preciosas, eso lo hacen los españoles, los pintores de mi tierra, cuando en la, ¿cómo se llama?, en la iglesita de la zona de colonización, hacen las vidrieras en el techo, y cuando están dando misa, muchas de ellas las tiró al obispo, ¿eh?, están dando misa las vidrieras, lo que pasa es que proyectan dentro de la iglesia una luz de colores, que no están en la pared, sino en el techo, una preciosidad, en fin, no, no la veo muy original, pero esta action, estas ocho actions son muy, muy originales, venga, que no nos da tiempo, en fin, él dice que él nace y no sé qué, no sé cuánto, y que no quiere contaminación narrativa del fulano de turno, contando que si, en su etapa de madurez, y no sé qué, porque es que él dice, da igual de quién habla, siempre dicen lo mismo, que si no quiere convertir sus tres historias en un relato articulado de una serie, en una línea de progresión, estoy totalmente de acuerdo, yo que creo, en un tiempo dijeron que iban a quitar historia del arte, que ni son historiadores ni son artistas, entonces, ¿qué es lo que es?, son como los aficionados al toreo, que si te ha hecho una manoletina, por favor disculpadme, historiadores del arte, bueno, esto no debe tomarse como una maniobra de autoprotección, ni como una excentricidad, puesto que, ya veréis cómo es, dos pilares básicos por los cuales Buren lucha durante todos los años de actividad que siguen activos, bueno, y lucha contra los críticos, que, bueno, que son tan superficiales, y están como haciendo el juego tanto al sistema, que lo que hacen es un ejercicio de reducción, y que, bueno, que en realidad es un repliegue de un discurso que lo que hacen son, ¿cómo se dice?, ideologías como nucleares que permiten su fácil localización, por decirlo de alguna forma, y entonces, el abomina de los historiadores del arte y de los críticos, no me pone idea, yo tampoco, bueno, y que dice que son, que una disciplina como la historia del arte, que es cerrada y que carece de esquema evolutivo, que siempre dice lo mismo, bueno, que, bueno, que cómo puede discriminar a los artistas, cómo puede hablar de la subjetividad, cómo puede hablar del autor, y, bueno, en todos estos años que tiene de trabajo, este señor, si veis las entrevistas que hace, a mí me parecen fabulosos, yo lo veo un teórico excepcional, entonces, él ha hecho un índice, su trabajo, para ponérselo fácil a los críticos, ha hecho un índice, y dice que, según lo que elija, puedes tener una vía, puedes tener una percepción de él, o puedes tener una cosa diferente, para que no lo vean como algo lineal, sino algo heterogéneo, que según la época que está trabajando, él es, lo mismo que os digo, que tiene un principio conceptual que luego rompe en su evolución, también tiene una influencia situacionista, los situacionistas se ven muy afectados, que son de los años 60, muy afectados por el contexto, yo estoy también muy de acuerdo, las piezas se hacen para un contexto, yo, en el MoMA, que esté la Marcemoiselle d'Avignon, que son prostitutas, que están en una sala que parece un quirófano, pues, no sé, será perfecto para los americanos, pero a mí me parece un punto aberrante. Bueno, pues eso, que tiene diferentes vías, que él se lo ha puesto fácil, le ha hecho un índice para quien quiera ver su obra, de hecho se puede ver por internet, y un índice alfabético que ni siquiera es cronológico, para que tengan percepciones diferentes de lo que es ideal. Bueno, no sé qué deciros, él siempre intenta evitar esas estructuras narrativas lineales y reduccionistas, y que entonces cogerían su obra como lineal, como una sola dirección, y que dice que es como una producción muy moderna eso de esa narratividad tan repetitiva, que da igual, que en realidad lo que hace es un debilitamiento del discurso, porque te da igual de quién hable, eso es muy de conceptual, se rebelaron contra todo el mecanismo que había del arte, y bueno, que él dice que son patrones de comportamiento, y que bueno, que hay unas líneas fundamentales, que hay que luchar contra ellas, que bueno, que todo ese proceso narrativo realmente reduccionista, yo qué sé, de todo lo que es su corpus, que se niega a que eso sea así. Y entonces, él crea un grupo, bueno, no es que crea un grupo, él dice que jamás hubo un grupo, que simplemente había una serie de personas que vibraban en igual dirección, que se llama Buret Moser, Moser en pares que es catalán, pero con nombre, por el apellido, me parece que es catalán por el apellido, Buret Moser, Pametier y Toroni, y de hecho, las acciones que hace, llegan a un sitio y de pronto no exponen, o llegan a un sitio y exponen las cosas y se sientan encima, cosas así, o leen, o reparten pasquines, cosas así, esas son acciones en castellano, yo qué sé, y lo hacen a lo mejor en español, lo hacen en italiano y lo hacen en francés, luego tiene que ser uno italiano, otro francés, otro español, son cuatro, uno de ellos, el par metier, se larga al año, pero los otros están durante dos años, y dice que cuando lo quieren reducir, siempre cuentan esa historia de, y el grupo que usted tuvo, pero hombre, hace 50 o 60 años, pero vamos a estar con lo mismo, he trabajado mucho después, y he de deciros que Daniel Buren, antes de los 10 años, ya está trabajando en Japón, haciendo exposiciones por todo el mundo, de alguna forma, él cuando se niega y niega, él es el promotor del street art, arte de callejero, de alguna forma, él ha impuesto, y es cierto, es cierto, él dice que no, que no tanto, pero es cierto, de alguna forma, negándose, se afirma, este es anterior a Batsi, a toda esta gente, bueno, ellos continúan, ellos van, tengo que leerlo, trabajan estos amigos, desde 1966, a diciembre de 1967, y después, cuando se quedan tres, trabajan hasta 1968, él dice que duran muy poco tiempo, que simplemente, era una sensibilidad común, se juntaban y hacían travesuras, él dice que jamás existió ningún grupo, que no era ningún grupo urbanizado, ni nada que se le pareciera, porque dice que no hay una coherencia, en torno a una idea monolítica, sino como seña de identidad, como una identidad conjunta, que eran muy diferentes, y de hecho, sus trayectorias han sido muy diferentes, y eso, los tres, los cuatro son un año, y después los tres, duran dos años, y ellos hacen lo que se llama manifestation, que son acciones de características vanguardistas, que cuestiona el establiment, el esencial de lo que descansa, la historia de la pintura, del arte, de alguna forma, bueno, ocho son las manifestaciones, les voy a decir por encima, que se me está echando el tiempo encima, tengo que leer un poco, manifestaciones, bueno, se celebra el 3 de enero de 1967, y durante el salón, es que, yo no sé francés, yo, pintu del Museo de Art Model, de París, allí participan los cuatro, Buret, Mossé, Prometier, y Toroni, y costa dos partes, la primera, los artistas, instalan sus piezas, mientras por medio del altavoz, van diciendo, en inglés, español, y en francés, Buret, Mossé, Prometier, y Toroni, y se aconseja ser inteligente, son como 18, 19 años tienen, y después, hay una segunda, minutos antes de la inauguración, en la que cogen y descuelgan todas las pinturas, y lo que ponen son carteles, y que dice, Muret, Mossé, Prometier y Toroni, no exponen, eso, después está la manifestación 2, que es el 3 de enero, tengo que leerlo, de 1967, y entonces tienen una carta firmada por cuatro autores, que es enviada a los periodistas, es la que explica su firme rechazo, no solo al salón de Jeune Pinture, será pintura joven, sino en general cualquier variante, de esa fórmula surgida en el siglo XIX, dice que es que estamos todavía con las mismas historias del siglo XIX, y además dice también que tantísimos museos que han emergido, porque parece que es como un complejo, o sea, todo el mundo tiene que tener un museo, dice que ha debilitado de alguna forma el arte, yo estoy de acuerdo en casi todas las cosas que dice, bueno, en manifestación 3, celebrado el 2 de junio de 1967, en el Museo de Arte Decorativo de París, con la participación de Bourdet-Mossé, en Pernetien y Turan, la acción consiste en colocar sobre el escenario, no tengo que leer, cuatro telas que no han sido expuestas en el Museo de Arte Moderno de Leville, el anterior, y la distribución de una octavilla con la distribución de la obra, manifestación 4, manifestation, se escribe manifestation 4, pero yo lo castellanizo, ejecutado entre septiembre y noviembre de 1967, y estoy hablando de los años 60, es que fueron convulsos, ya sabéis, sobre todo en Francia, bueno, en Francia, San Francisco, Japón y todo el mundo, en Alemania también, menos en España, ejecutado entre septiembre y noviembre de 1967, dentro del marco de la VEM, Bienal de París, en el Museo de Arte Moderno de la Ville, que de nuevo participa a Bourdet-Mossé, Parmétien y Turan. Conceptualmente, se trata de una de las acciones más interesantes, ya que se ponen cuatro telas, y se añade la proyección en el techo, de Strictis, Saint-Tropez, Versalles, Corridas de Toros, Flores, y una voz en off, esa es súper conceptual, Manifestación 5, Manifestation 5, celebrada entre 5 y 25 de diciembre de 1967, en los locales de la antigua Galería G, J, participa únicamente Bourdet-Mossé y Toroni, el otro se ha ido, porque dice que están pegando en un guiño, a la ready-made de Duchamp, y si se lo están pegando, ya que Michel Parmétien, él dice que no, Bourdet dice que no, Michel Parmétien se ha dado de baja, mediante un texto, el 6 de diciembre de ese mismo año. Esta manifestación consiste en la, lo estoy leyendo, la exposición sobre el muro de la Galería, de nueve telas, de un metro por un metro. Manifestación 6, Manifestation 6, celebrada en la Galería Flaviana, de Lugano, entre el 16 de diciembre, el 67, y enero del 68, con la participación de Bourdet y Toroni. Bueno, son solo telas, divididas por bandas verticales. Esas bandas verticales, las va a usar, él muchísimo, un activismo en la calle. Para, él dice que al no tener firma, le puede firmar cualquiera, y puede ser de cualquiera. Entonces, tiene un activismo por las calles de París, y pega esas bandas. Son como un poco, como las cuatro y barras catalanas, ¿sabes? Son cuatro bandas, y las pega por todos sitios. Después, las va a usar un montón en el sitio, incluso para sus propias piezas, después le pone esas bandas verticales. Entonces, Toroni pone, una manchita con topo después. Manifestation 7, realizada un mes después, 24 de febrero del 68, en Lyon, con la participación de Bourdet, Mosset y Toroni. Tres grandes piezas son expuestas sin firma y sin comentario alguno. Él dice que esas piezas, eso va a ser la base de todo lo que va a hacer posteriormente. Esa idea de que las piezas, hay que descontextualizarlas. Entonces, coge cuando a alguien no le gusta, y por París coge y empapela todo. Un anuncio no sé qué, y le mete un papel con sus cuatro barras, aún no sé qué, no sé cuánto. Y después hace una obra, en la época mitterrán, que está en todo lo alto, que le coge el palais del no sé qué, el palacio de Grand Prix, y entonces coge y pone una instalación suya con columnas, con esas bandas, y bueno, casi le hace caer al ministro. ¿Hasta qué punto podían un sitio tan maravilloso de Palacio meterle esa obra tan fea? hubo un escándalo en París, que para qué. Pero eso ya son 30 años después, o veintitantos años después. Manifestación nuestra, celebrada en Panermo, París, y en París en 1968, con la participación de Buren y Toroni, quienes presentan ahora semejante a las manifestaciones presentadas en Lugano un año antes. Bueno, aunque no hay ningún argumento, no hay ningún texto fundacional de la identidad, del grupo maya, de la identidad, estas ocho manifestaciones, él niega que jamás tuvieran un grupo, que simplemente eran gente que vibraba en igual dirección y que lo mismo que se juntaron se separaron en un momento dado. Y bueno, eso hace un pasquín en la última manifestación que dice, da lo que pintar es un juego, antes de... da lo que pintar es armonizar o desarmonizar colores, da lo que pintar es aplicar cociente o no una regla de la composición, dado que pintar es valorar el gesto, dado que pintar es representar el exterior o el exterior o intentarlo apropiándoselo, cuestionando y representando, dado que pintar es proponer, dado que pintar es ilustrar la interioridad, dado que pintar es la justificación, dado que pintar sirve para cualquier cosa, dado que pintar es hacerlo en función del propio esteticismo, de las flores, de las mujeres, del erotismo, del entorno cotidiano, del arte, del capricho, del psicoanálisis, de la guerra de Vietnam, nosotros no somos pintores. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!